¿Qué pasa con las tasas inmemorables de responsabilidad de estos señores que me tuvieron ahí una hora y media? Si era para faltarme el respeto, que querían que viniera la Comisión de Hacienda, pues lo hubieran dicho, pero que lo digan de manera directa. Que no digan que lo que buscan son respuestas técnicas. Fui una, una por una, y señalándoles en qué página estaba, cómo se había hecho, cuándo vamos a venir con el siguiente paso. Pero yo no entiendo por qué insisten con los 5 millones de la alcaldía de San Salvador. La pregunta clave, como lo dijo el nuevo ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, ¿Por qué los diputados de Arena insisten con los 5 millones para la alcaldía de San Salvador? La pandemia, con el entierro, ¿qué pasa? ¿Qué más que es el decreto para la reconstrucción y qué es lo que sufrir San Salvador? San Salvador, municipio, solo en San Salvador, municipio, tiene más casos que 10, 12 departamentos del país. ¿Me van a decir que no le van a dar fondos? Y me van a decir, la tormenta manda, que el municipio de San Salvador sufrió más graves consecuencias que todo el territorio. Y me van a decir que no le van a dar fondos y que no está contemplado, por favor. El préstamo del BID no ha sido ratificado por la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa porque el diputado Carlos Reyes enfatiza que de ese dinero que el gobierno ha solicitado al BID, 5 millones deben ir directamente a las arcas de la alcaldía capitalina. La población salvadoreña debe saber que de ahora en adelante lo que pase con el crédito por 550 millones que nos dio el BID a tasas inmemorables, tres créditos, a tasas inmemorables, de responsabilidad de estos señores que me tuvieron ahí una hora y media. Si era para faltarme el respeto, que querían que viniera la Comisión de Hacienda, pues me hubieran dicho, pero que lo digan de manera directa. Que no digan que lo que buscan son respuestas técnicas. Fui una, una por una, y señalándoles en qué página estaba, cómo se había hecho, cuándo vamos a venir con el siguiente paso. Pero yo no entiendo por qué insisten con los 5 millones de la alcaldía de San Salvador. ¿Acaso no hay necesidades en otro municipio? No entiendo, de verdad que no entiendo, no comprendo. No comprendo cómo me dicen, no, es que tenés que hacer una ilegalidad. Y ellos son los que hacen las leyes. Pidiéndole a un ministro de Hacienda que violente la ley y un acuerdo con un organismo multilateral, con el Banco Interamericano de Desarrollo. Pidiéndole que vea cómo hace con Fomilenio. Y que si se pierde, hay que vea. Las asignaciones presupuestarias de Fomilenio no son responsabilidad de este gobierno.